... ... ... ... ... ... ... No, no puede ser esta, ¿cómo va a ser esta? El doctor Pochottos, acá... Ay no, pero me parece que está medio bombado, no está muy bien Vos con la pelotuda, dejate de joder Vení, entra, dale. ¿Y que? ¿Nos mandamos así como si nada? Y sí, yo lo conozco, doctor Conchalco, vamos. ¿Más problemas tenés encima? Ya vas a ver cuando hablemos con el doctor. Vos siempre con tus problemas. ¿Yo? Sí, vos. Buen día, doctor. Ya no me habla. Él no me habla a mí, doctor. Mañana me tengo que levantar temprano. Y yo no puedo ser el primero en hablarle. Ay, Dios. ¿Cómo hago? No le puedo hablar a esta turra ahora. Ay, Dios. Ya sé. Le dejo una nota. Sí, sí, le dejo una nota. ¿Qué está atramando este que no me habla? ¿Qué se cree, pedazo de salame? Yo no le voy a hablar primero, ni que lo sueñe. Mira la cara de Gil que tiene. Está loco si va a pensar que yo le voy a hablar al primero. No, pero es que creo que son las seis. ¿Viste a lo que llamo? Son las diez. La puta madre no me llamaste. ¿Cómo que no te llamé? Fíjate en la nota. Amor, suerte. Me escribiste la nota. Tenías que llamarme. Ay, dígame si no estuve yo. Estoy bien, doctor. Era un viaje importante. Si hubiera sido tan importante, hubieras puesto el despertador, querido. Vos me estás cargando a mí, ¿no? El despertador se lo vimos a tu madre. Ay, claro. Mamá siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Y obvio. Vieja de mierda. Siempre pensando que me voy a morir antes que todos, antes que vos, Chirusa. Vos querés que yo me muera también, ¿eh? Vos querés que yo me muera. No, no es así. Ah, no. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. ¿Me cocinás algo para comer? Tengo un hambre con los demás. Trabajé todo el día. Perdón. Si tenés hambre, te venís y te cocinás, querido. No me rompas más los huevos. Te viste todo el día el pedo. No hiciste nada. Ni te peinaste. Mirá los pelos. ¿Qué hiciste? Peinaste bien, era bien de gente y vos quedás re pegado. Trate de joder. Cociname algo. Perdón. Cocinate, querido negro. Cocinate. Yo no soy tu sirvienta, valor. Ya te vas a morir vos. Ya te vas a morir vos, negra percanta. Y encima, de pitáfrio voy a poner. Aquí ya soy mi mujer. Fría como siempre. Atrevida. Vení, vení un poquito. ¿Qué mierda que haces ahora? Si no me vas a cocinar, no me rompas las bolas. Te callás. Escuchame bien. Vos te vas a morir antes que yo. Y cuando vos te mueras, voy a escribir en tu tumba. Aquí hayas en mi marido. Por fin duro. Es que eso no está bien, doctor. Tampoco está bien dísele la muerte a alguien, ¿no, doctor? Yo no deciría la muerte de la madre de mis cinco hijos. Ay, me tenés podrida. Siempre está marcando que tenemos cinco hijos. Siempre me la pone, digo, siempre la expone. Que no se expone los gurises. Es algo de destacar, doctor. Como para no, mirala. Pero, ¿en qué salón está? Creo que están en el siete. Ah, en el siete. Vamos, madre de cinco hijos. Y a usted, ¿qué le parece, doctor? Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí, tu anatomía. Porque este amor ya no entiende. De consejos y razones se alimenta de pretextos. ¡Gracias! Eh, yo también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.